Bueno, en cada elección es importante la alegría, lo que significa la continuidad de la democracia y después la responsabilidad, es decir, votar también significa que si en el conjunto elegimos algo que después nos mejore la calidad de vida a todos, es mejor. En el nivel local yo digo que la mejor política que puede hacer un intendente o cualquiera es la gestión. ¿Qué le vamos a prometer nosotros a la gente lo que no somos capaces de hacer gestionando? Así que nosotros nos dedicamos los tres años y medio a gestionar y bueno, si la gente evalúa que gestionamos bien nos votará y si no, elegirá una alternativa. ¿Cómo se está dando el proceso de eleccionario? ¿Abrieron todas las mesas? ¿Hubo algún inconveniente? Sí, tranquilo, es decir, algunas mesas se demoraron, este colegio por ejemplo se demoró, pero todo el tema del clima, que venimos desde tres o cuatro días con un clima difícil, fundamentalmente en el conurbano donde hay muchas calles de tierra, San Fernando tiene casi todo asfalto, todo podemos decir que tiene asfalto, así que en ese inconveniente, pero que se junta agua, los desagües. Creo que se hace difícil en la elección, esperemos que acompañe el clima, que sea una elección tranquila y bueno, fundamentalmente que todo el mundo venga a votar, porque este es el momento que la gente puede elegir a su representante.